El pasado 15 de junio, las cuentas de Fortnite, subieron una publicación, anunciando un concurso creativo de conceptos para skins, el cual, tendría dos ganadores, los cuales recibirían una buena recompensa en efectivo, e implementando la skin en el juego. Como ya sabrán, la creatividad se desató por todos lados, Instagram, Twitter y no sé si en Facebook, empezaron a utilizar el hashtag conceptroyalecontest, y empezaron a salir varios diseños a la luz, algunos muy buenos, y bueno, otros eran un simple recolor de otras skins que ya estaban en el juego. Claro, yo me emocioné bastante al saber de este concurso, así que me puse manos a la obra y empecé a hacer el diseño de la skin. Saben, al final me encantó el diseño, pero no sé si a Donald Mustard, director creativo de Epic Games, le guste también el diseño jaja. Así que bueno, este dibujo ya lo mostré en mis redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, así que bueno, pensaba en traerles el mod de Tabby esta semana, pero eso ya será para después. Así que bueno, ahora les traigo, a Roy, Soldado Invernal, disfruten del Speed Paint. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.